Donata Suárez Tan solo para ella la sendecha de los mirlos Donata Suárez camina Donata Suárez camina Mil escobas de pichana Van barriendo las espinas Solo sueltan a sus pasos las encendidas carizas Donata Suárez camina Donata Suárez camina Brinca por dejar su cauce Si la ve pasar el río ¿Cómo no puede seguirla? Corre adorar su destino Donata Suárez camina Yo la aspiro aquí callado Rogando a Dios que me mire Siento susurrada al aire los pliegues de su vestido Solo me queda en el alma su perfume de membrillo Donata Suárez camina Donata Suárez camina Remedando sus mejillas Es una diosa pagana Hasta cuando va de misa Donata Suárez camina 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 Dejan de rumbear sus sueños Si es que la miran los chivos Erguidos en sus dos patas Ya soplan el caramillo Donata Suárez camina Yo la aspiro aquí callado Rogando a Dios que me mire Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido Solo me queda en el alma su perfume de membrillo Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido